Comenzamos un nuevo día con la fuerza y la alegría que Dios infunde en nuestros corazones. Comenzamos este día con la fuerza que nos da la palabra del Señor como en el Salmo 90, donde dice, Por la mañana, Señor, sácianos de tu misericordia. Te cantaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. Que al comenzar este día te llenes de la misericordia de Dios. Que al comenzar este día vislumbres un día de victoria, un día de alegría, un día lleno de la bendición de Dios. Que este día puedas cantar y puedas alabar a Dios dando gracias por todo lo que Dios te concede. Hoy es el día para recibir grandes bendiciones del cielo para ti y para todos los tuyos. Con amor y alegría vivamos este nuevo día.